Para evidenciar las dificultades que deben enfrentar a diario estos novios, los acompañamos, junto a sus amigos, en un día cualquiera de trámites. Lo que veremos a continuación será muy lamentable. A nosotros no nos respetan, no nos ven muchas veces. Y nosotros, por ejemplo ahora, mira, me forman un taco. Mira, se corren por la cámara. Claro, porque estás tú. Pero si no estuvieras, créeme que esta avalancha pasa encima de nosotros. Mira, mira, es una relación tan simple, mira. Sí. Mira, si yo me paro acá, si yo me paro acá, el taxista no me ve. Tienes toda la razón. Sí. Entonces siempre es complicado. Entonces el sistema no está hecho. No está hecho para nosotros. Aquí no hay nada hecho para nosotros. Y tampoco el sistema ha tenido la delicadeza de adaptarse a las personas que son pequeñas. Mira esto. No te vayan a atropellar. Mira eso. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿les cuesta mucho subirse una micro, por ejemplo? Sí. Levantar 30 centímetros para ti es fácil. Para mí no. Porque yo mido un metro, 100 centímetros. Más encima nosotros, por nuestra condición, aparte, desarrollamos artrosis. Entonces es todo un cuento. Tú te subes al trascenteado y no tienes el tono de afirmarte. Y aparte que la micro adentro tiene unos tremendos escalones. Y los asientos también. Es muy angustiante ver todas las limitaciones que tienen estas personas al salir de sus casas. Nada está adaptado para ellos. Definitivamente debemos avanzar como sociedad para ser aún más inclusivos. Más encima, estamos en un lugar donde transita mucha gente y la escalera es tan mala. Claro. Imagínense la dificultad para ustedes también, que les cuesta bajar una escalera. Mira, bajemos. Chuta, ya. Vamos. Yo y mi hermana todavía podemos bajar escaleras. El drama es subirla, mancho. Yo salgo solo y nadie se preocupa de que a mí se me cae algo. O si yo tengo que ir acá, una cosa tan simple. Venga, acá. Dime, ¿quién me atiende acá? Sería el ideal que, por ejemplo, el mesón sea más bajo, que a lo mejor en los negocios hubiese un piso. Los dueños de estos lugares tampoco han sido los que han pensado ni le han pedido a los arquitectos que ayuden o que hagan sistemas finalmente pensando en ustedes. ¿Qué mensaje tú le dices a toda la gente? Mira, acá hay muchas personas que también se han detenido a escuchar esta conversación, que son las personas con las que tú todos los días te encuentras en la calle. Mira, yo a estas personas diría que yo a lo mejor tengo un metro de estatura, pero tengo las mismas capacidades de ellos. Por supuesto, y tienen los mismos derechos que todos nosotros. Y yo a lo que les pediría es que sean más conscientes. Que sean cuidadosos. Claro, nosotros nos pedimos que nos regalen todo, Pancho. Que sepan que existen. Exacto, que sepan que nos entreguen la herramienta como para que uno se sienta respetado y querido. Mira, aquí hay mucha gente. Por eso, ya... Pregúntaselos a ellos mismos, pues. Bueno, pregunta, general. ¿Tú sabes lo que significa no poder mover tus manos, no poder afirmarte en una estación de metro? Entonces te pregunto yo, ¿tú crees que mi vida es fácil? No, para nadie. Nos jactamos que somos una sociedad inclusiva, pero no nos damos ni cuenta cómo estamos discriminando a muchos compatriotas. Y él tiene los mismos derechos que yo. Que ustedes. Basta de pasar caminando como caballo de carrera, sin mirar lo que está ocurriendo al lado de nosotros. Basta de tallas, basta de chistes, basta de llamar a los enanos. No, basta. La única diferencia es que son un poquitito más bajos. Nada más. Muchas gracias a todos, ¿ah? ¿Vamos? Caminemos. Chao, chao. Un aplauso para ellos. Y para los novios que se casan este viernes, ¿ah? ¡Ojo! Sí. Este programa se llama Contra Viento y Mariela y aquí están los novios. Y se casan el viernes. Mira cómo te felicitan, ¿viste? La novia y el novio. Que viva el amor, ¿cierto? Lo más complicado para nosotros es subir una escalera. Y cuando están acá, ¿le piden ayuda a alguien o no? A veces le pedimos ayuda a personas que a veces se hacen los sordos. Necesito cuatro personas gentiles que me ayuden, por favor. ¿Ya? Vamos. ¡Ay! Cuatro personas gentiles que nos ayuden, por favor. Gracias. Sí, pues si no, nunca voy a poder subir esta escalera. Ahora nos ayuden porque tú nos pidiste. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. Vamos, Pancho, acá. Adentro. Está súper lleno. O sea... Mira. ¿Cómo pasamos nosotros ahí? Pero mira. Mira la relación de altura que hay para poder hacer mi pedido. Mira. Mira lo que pasa. Nosotros estamos ahí, pero las personas llegan y sacan sus pedidos y nosotros estamos ahí. Yo espero que esta historia de amor que nosotros estamos haciendo entre ustedes dos sea también una clara muestra de lo que hoy día nos está pasando como país. No hemos puesto tan poco empáticos, tan fríos. Lo que tenemos que hacer es que nos importe el prójimo. Así de simple. Gracias. 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 Gracias por ver el video.